El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, estuvo ayer jueves en Morelia, dio algunas declaraciones, luego la reunión estaba prevista para las 12, no había nadie en el salón, tuvieron que quitar sillas, tuvieron que ir por acarreados a todos lados y la reunión ya más o menos con un poquito de gente empezó pasadas las 2 de la tarde. Bueno, en entrevista en el chacaleo tradicional con medios de comunicación locales, Mario Delgado habló mucho de corrupción, por ejemplo, se refirió a la coalición electoral que están conformando, que han conformado y que mantienen el PAN, el PRI y el PRD. Dice que la gente ya se dio cuenta que estos partidos no tienen nada en común, solo la nostalgia por el pasado corrupto y que lo que quieren es detener la transformación y seguir con el saqueo. Porque la gente ve que pues no hay nada que lo supone, no tienen nada en común, solo la nostalgia del pasado corrupto, no tienen propuesta de país, lo único que quieren es detener esta transformación porque quieren regresar los privilegios, quieren regresar el gobierno de unos cuantos en contra de las mayorías, que regrese el saqueo de las arcas nacionales y por eso la transformación no puede detenerse, por eso estamos aquí con la gente. Muy atento, nuestro compañero Alejandro Vivanco le preguntó a Mario Delgado respecto a las acusaciones de corrupción que avientan para todos lados en Morena, que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que traen cargando en el trasero. Pues bien, se le preguntó a Mario Delgado, oiga, este don Mario Delgado, pues usted habla de corrupción en el gobierno anterior de Michoacán, en los demás partidos, en todos lados, pero ¿qué pasa con las empresas fantasmas con las cuales la Sedena está haciendo negocio en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o Felipe Ángeles? ¿Qué pasa con esos videos con los cuales se confirmó, se comprobó, se demostró que uno de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió de manos de un tal David León dinero en efectivo? ¿Para qué? Mucho dinero fue. Es más, si me permite, mire, vamos a ver primero estos videos que el sitio latinos dio a conocer, que todo mundo vio, que todo mundo vio. ¿Usted recuerda esto? ¿Usted recuerda esta exhibida de Pío López Obrador? Pío López Obrador Aquí te traigo 400 ¿Entonces, o sea, se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó ¿Ya no te alcanzó? Bueno, pero si yo me iba, ahorita Puebla, mañana, de puta, tengo que colgar toda la semana Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana Y medio traes oxígeno, aunque sea Bueno, pues las acusaciones de corrupción, dice el cínico de Mario Delgado, que son rumores Y todavía insultando la inteligencia de los mexicanos Mario Delgado dice que no ha visto los videos de Pío O sea, millones de personas, si te dedicas a la política y le dirigen un cañonazo Que simbra los cimientos de lo que llaman cuarta transformación Y tú eres el líder de ese partido, no puedes ser tan cínico de decir que no lo has visto Pues sí lo dijo Mario Delgado, que es un cínico Lo de Pío López no es corrupción, no es corrupción lo de Sedena, de las empresas fantasmas para lo del aeropuerto, Mario Pues todos esos son rumores Mario, millones de mexicanos vimos en la imagen a Pío López recibiendo dinero del gobierno del Partido Verde Ecologista en Chiapas ¿Eso son rumores? Ah, esa yo no la vi, yo no la vi ¿Eso son rumores? Sí, ¿cómo no? A ver, a ver si no la puedo Ahorita te lo muestro si quieres, sí, claro No, no, pero vimos un video No, 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 pero vimos un video